ok ya sé que últimamente mucha gente ha estado comentando sobre mi peso así que el día de hoy quiero que me acompañen a todo lo que como en un día primero lo primero ahorita son las 8 y 43 ya me hice mi desayuno entonces acompáñenme a ver qué es lo que normalmente yo desayuno por aquí tenemos avenida con frutita y miel y por aquí galleta de arroz como evito champiñones y aceitunas verdes y claro que no podía faltar su café yo lo tomo helado pero pues ahorita ya son las 12 y 40 acabo de regresar del jean y ahorita me voy a hacer mi proteína pero antes me voy a bañar así queda mi proteína y por aquí tenemos huevitos ancochado con aceitunas y palta hola y de neve oigan ya son las 4 y media acabo de terminar de hacer este mueblecito hermoso por aquí tenemos un bol con frutita y una galleta porque me lo merezco y ya se hizo de noche acabo de regresar a mi casita porque hice compras de señora adulta independiente y como ella es mi última comida me voy a hacer algo aquí del finalmente tenemos unos fideitos y perdonen que no se vea estética pero me moría de hambre y lo mezclé todo tiene proteína vegetal tallarines espárragos aceitunas champiñones y palta a mí me encanta la soya y ahora sí provechito no tienen ni idea de lo delicioso que me queda esto 10 de 10 masterchef ahí te voy